Capítulo 16, Caminando a la Victoria Capítulo 16, Caminando a la Victoria Capítulo 16, Caminando a la Victoria ¿Ese es Ash Ketchum? ¿No desapareció hace años? Vi en las noticias que él fue quien detuvo el ataque. Estaban entre las muchas voces. Ash se hartó de eso y se levantó la capucha de su sudadera para ocultar parte de su rostro. May miró a Ash preocupada. ¿Estás bien? Preguntó en voz baja. Sí, simplemente no estoy acostumbrado a tanta interacción humana. Fue su respuesta mientras miraba a su alrededor y escaneaba el perímetro, algo que hacía cuando estaba nervioso. Calculó la cantidad de gente, el área en sí, la cobertura y si había algún personaje sospechoso. Finalmente llegaron a la heladería y se pusieron en fila. Cuando finalmente estuvo allí, ordenó a Ash. Un cono de chocolate y un cono de vainilla. Fue su orden, y cuando llegaron, le dio el de chocolate a May y se quedó con el de vainilla. Mientras caminaban por las calles comiendo helado, Ash decidió mostrarle a May sus Pokémon. La llevó al claro en el que prácticamente vivió durante este viaje y liberó a sus Pokémon. Todos los que conocían a May, saludaron. Mientras el resto se limitaba a mirarla, preguntándose qué estaba haciendo con su entrenador. Todos, esta es mi vieja amiga May, aquellos de ustedes que no lo saben, por supuesto. May les sonrió, pero sintió que se le daba un vuelco el corazón cuando escuchó a Ash decir amigo por alguna razón. Charizard se acercó a May y sacó el puño para golpearlo. May sonrió y le dio un puñetazo. Entonces pensó en algo, soltó a todos sus Pokémon para que pudieran alcanzarlos. Cuando Glacium fue liberado, miró a su alrededor y tan pronto como vio a Pikachu, abrió mucho los ojos y corrió hacia él. Pikachu vio venir esto y trató de apartarse del camino, pero no fue lo suficientemente rápido. La evolución del Eevee de hielo agarró a Pikachu y lo abrazó. Luego se sorprendió al ver a un Pikachu inexpresivo a quien no le gustaba que lo tocaran cuando él no quería que lo tocaran. Ash se rió del cabello de Glacium que estaba erizado. Molesto el Pokémon de hielo disparó un ligero rayo de hielo a A, el cual simplemente reflejó con su mano que brillaba de color azul, y este impactó en el ya golpeado suelo. Mientras los Pokémon jugaban y conversaban en su propio idioma, Ash se sentó apoyado contra un árbol. Mei se sentó a su lado, apoyada en el mismo árbol. Bueno, intentó empezar Ash, pero no estaba acostumbrado a esto. Bueno, ¿de qué fue la reunión? Ella preguntó. Oh, acabamos de hablar sobre el ataque y cuando comenzar el torneo nuevamente. Además, Cynthia, Steven y Lance son los únicos de los cuatro élite y campeones que quedan en el torneo. Bueno, respondió Ash, añadiendo la última parte pensando que a Mei le resultaría interesante. En realidad. Preguntó luciendo sorprendida. Supongo que tienes todo un desafío por delante. Dijo con una sonrisa en su rostro. Oh, ¿entonces no crees en mí? Vaya, qué amigo eres, supongo que me iré ahora. Y después de todo lo que he hecho por ti estas últimas semanas. Dijo Ash sarcásticamente sacudiendo la cabeza, levantándose y comenzando a alejarse. Esperar. Escuchó detrás de él mientras seguía caminando, es decir, hasta que lo abordaron por detrás. Esta vez no se escapará tan fácilmente, señor. Dijo abrazándolo desde encima de él. Mei abrió los ojos y se encontraron con los de Ash. Se quedaron allí inclinándose lentamente el uno hacia el otro, sus labios casi se encontraron, casi, porque fue justo en ese momento que Lucario de Ash golpeó a Ash en la cabeza con un ataque. Óseo. Oh. Gritó Ash frotándose la parte posterior de su cabeza mientras Mei todavía estaba sentada allí mirando al suelo con los ojos muy abiertos. Casi lo besé pensó con el corazón acelerado. ¿Qué es lo que dicen hoy en día, conseguir una habitación? Lucario a través del aura sonriendo. Ash solo suspiró decepcionado. Bueno, creo que es hora de que nos movamos de todos modos. Dijo Ash tomando su bolsa de lona con pokebolas y devolviendo todos sus pokémon. ¿Quiero tomar un bocado? Le preguntó a la morena quien finalmente salió de su shock. Sí. Ella tartamudeó. Ash simplemente lo ignoró y la ayudó a levantarse, antes de comenzar a caminar hacia donde estaban todos los restaurantes de la isla. Ash llevó a Mei a uno que parecía bastante caro, lo que llevó a Mei a negar con la cabeza. Ash, no tengo suficiente dinero para este lugar. Ella simplemente afirmó. No te preocupes, yo lo pagaré. Dijo Ash volviéndose así a ella y sonriendo con esa sonrisa con dientes que la hizo sonrojar. Entraron y vieron a un trabajador parado detrás de un podio. Mesa para dos por favor. Dijo Ash sonriendo. El trabajador sonrió y los condujo a una mesa. Regresaré enseguida para recibir tus órdenes. Dijo alejándose y entregándoles los menús. Ash lo ojeó y decidió conformarse con una simple hamburguesa. Cuando el camarero regresó, hizo su pedido y Mei dijo que quería una ensalada de pollo. Ambos también tomaron un vaso de agua helada. Cuando el camarero regresó unos cinco minutos más tarde con el agua, dijo que la comida estaría lista en unos veinte minutos. Entonces, ¿cómo era Mount Silver? Preguntó Mei tratando de iniciar una conversación fría. Fue la simple respuesta de Ash la que lo explicó tal como era. Nevaba cada dos días, con fuertes vientos y había muy pocos entrenadores en la cima donde yo estaba. Muchos Pokémon poderosos, tenía que tener mucho cuidado cada vez que caminaba por cuevas inexploradas. Pero era un gran campo de entrenamiento. Terminó Ash. Ash miró a Mei, como antes había estado mirando la mesa, para verla mirándolo en estado de shock. ¿Un poco exagerado? Preguntó riendo y frotándose la nuca. Como he dicho antes, no estoy acostumbrado a estar rodeado de gente. El resto de la espera estuvo lleno de una especie de silencio incómodo. Cuando finalmente llegó la comida, Ash agradeció al camarero antes de morder su hamburguesa y decidió que estaba más que buena. Mei parecía estar pensando lo mismo sobre su ensalada mientras se la metía en la boca. Ash se había olvidado de cuánto y rápido había comido, por lo que miró en estado de shock mientras ella devoraba toda la ensalada en apenas dos minutos. Cuando terminó, levantó la vista y vio a Ash mirándola, con sólo un bocado de su hamburguesa, se sonrojó y miró así a otro lado. Hasta que Ash comenzó a reír, y pronto se le unió Mei. Ash terminó su comida, le pagó al camarero y salió por la puerta. Mientras caminaban por las calles, sintió que Mei deslizaba su mano entre la de él. Se giró para ver su rostro rojo, y admitió que él también se sonrojó un poco, pero decidió dejarlo. Continuaron caminando por las calles, hablando durante más de una hora. Ash sintió que su nerviosismo alrededor de la gente se desvanecía cada vez más cuanto más conversaba con Mei. Hablaron de muchas cosas, desde aventuras hasta lo que pasó en su infancia. Mientras caminaban por un bosque, Ash estaba en mitad de una conversación cuando de repente dejó de caminar. Mei también se dio cuenta de esto y se dio vuelta. Ash, ¿qué estás? Ella fue interrumpida cuando de repente la taclearon a mitad de la frase cuando una energy bola voló sobre sus cabezas. Ash se puso de pie y de repente fue agarrado por enredaderas que apretaban sus brazos y piernas. Miró y vio a Mei en la misma situación. Escuchó una risa loca proveniente del bosque, que Ash también notó, era de donde venían las enredaderas. Ash observó como Junior salía del bosque con un binasor detrás de él. Pensaste que podías matarme. Bueno, estabas equivocado. No me eliminan tan fácilmente, Ash Ketchum, ahora finalmente puedo vengarme. Pero primero tomaré a una de las personas que amas. Dijo Junior dirigiendo su atención a Mei, quien se retorcía un poco en su prisión de enredadera, con una mirada de preocupación en sus ojos. Mierda, pensó Ash, le dije a Pikachu que fuera a la habitación, y todos mis Pokémon están en mi mochila, lo cual es inaccesible. Dirigió su atención a Junior. Probablemente había visto días mejores. Las perneras de sus pantalones estaban rasgadas, y había un corte largo en la mitad del uniforme de venganza de su equipo, con un poco de sangre a la vista. Sus ojos tenían marcas oscuras debajo, lo que sugería que no había dormido en mucho tiempo, y su pie izquierdo parecía estar mal vendado. Considerándolo todo, parecía bastante herido. El problema era el binasor. Parecía extremadamente poderoso. Lo estudió, estaba de espaldas a él, así que, si de alguna manera podía formar un ataque y golpear su cabeza, probablemente perdería el foco en las enredaderas. Ash continuó pensando mientras miraba a Mei y Junior. Quien no había dejado de hablar de lo genial que era su plan maestro. Luego sacó un cuchillo y se acercó a Mei, cuyos ojos se abrieron aún más, y comenzó a gritarle a Ash que la ayudara. Ash se centró en su boca. La espada de Junior estaba a centímetros del cuello de Mei cuando, de repente, de la boca de Ash salió disparada una aura esfera que golpeó a binasor en la parte posterior de la cabeza. Lloró de dolor y aflojó sus enredaderas, lo que provocó que Mei cayera hacia atrás lejos de Junior, quien se giró para ver lo que había sucedido solo para encontrar una gran aura esfera dirigiéndose hacia él. ¡Oh, mierda! Fue todo lo que tuvo tiempo de decir antes de que lo golpearan y lo dejaran inconsciente. Ash disparó otra esfera a binasor, que también lo noqueó. Ash luego llamó a Lance. El teléfono sonó durante un rato antes de que lo contestaran. ¿Quién es y cómo conseguiste este número? Gritó la voz al otro lado de la línea. Lance, soy yo, Ash, solo te llamaba para decirte que localicé al líder del equipo de venganza y lo noqueé aquí, respondió Ash. Oh, uh, lo siento Ash, no sabía que eras tú. Espera. ¿Acabaste decir que encontraste al líder del equipo de venganza? El mismo que mis gemen pasaron cuatro días buscando y encontraron. ¿Nada? Lance se sintió incómodo y luego preguntó la respuesta. Uh, sí, el mismo. Incluso puedes llevarlo para interrogarlo si quieres. Ash dijo con frialdad. ¿En serio? Eres tan genial, Ash. Lance dijo con la voz de un niño pequeño. Uh, quiero decir, envíame un mensaje de texto donde está y pasaré a recogerlo pronto. Lance dijo con una voz más profunda de lo habitual antes de colgar. Ash negó con la cabeza al campeón, antes de enviarle un mensaje de texto con la ubicación. Ash luego dirigió su atención a May, que estaba en el suelo sollozando. Ash se acercó y la envolvió en un fuerte abrazo, antes de teletransportarlos a su habitación en el hotel con la puerta cerrada. Shoo. Dijo Ash dándole palmaditas en la espalda. No tengo remedio. Dijo todavía llorando. A los dos casi nos matan porque no me di cuenta del ataque. Dijo frotándose los ojos. Ash la abrazó aún más fuerte. Oye, eso no fue de ninguna manera tu culpa, ¿cómo se suponía que ibas a saber que se avecinaba un ataque? En todo caso, fue mi culpa por no estar más consciente de lo que me rodeaba. Ash dijo en voz baja en su oído. May había dejado de llorar, pero todavía tenía lágrimas en los ojos. Parecía que estaba a punto de protestar, pero Ash se le adelantó. Oye, está bien que se haya ido de todos modos y ambos estamos a salvo, así que no tiene sentido aferrarse a eso. May simplemente se quedó callada. Es tarde, creo que probablemente deberías quedarte aquí esta noche, puedes quedarte en la cama, yo iré a dormir al sofá. Dijo levantándose y alejándose para darle privacidad. Esperar. May exclamó rápidamente. Por favor, no me dejes solo. Ella lloró, obviamente todavía asustada por casi perder la vida. Está bien, entonces dormiré en el suelo. Ash se quedó inexpresivo antes de entrar al baño, que estaba dentro de la habitación. Rápidamente se quitó la sudadera, los pantalones y los reemplazó con un par de pantalones cortos. Ahora solo vestía una camiseta musculosa y pantalones cortos. Salió del baño y le dijo a May que podía entrar si quería, a lo que ella accedió. Ash puso unas cuantas mantas en el suelo para dormir, antes de acostarse. De repente lo invadió una gran necesidad de cerrar los ojos y dormir. Permaneció despierto el tiempo suficiente para ver a May salir del baño, apagar la luz y meterse en la cama, luego, se apagó como una luz. Ash se despertó con una luz que brillaba a través de las cortinas. Eso es raro, él pensó. De hecho, dormí en mi habitación esta noche. Entonces se dio cuenta de que estaba en el suelo. Ash decidió no cuestionarlo. Se sentía inusualmente cálido, más cálido de lo que podían proporcionarle las mantas. Miró hacia abajo y vio una cabellera morena desordenada. Los ojos de Ash se abrieron como platos. ¿Qué carajo? Los ojos de May se abrieron de repente. Miró a su alrededor y cuando vio a Ash, sus ojos también se abrieron como platos. Ash de repente sintió un dolor punzante en su mejilla. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que May lo había abofeteado. Ella también retrocedió y se cubrió con la manta. Fue entonces cuando Ash se dio cuenta de que ambos estaban en ropa interior. ¿Qué diablos está pasando ahora mismo? Él exclamó. Anoche me asusté y bajé y dormí a tu lado. Dijo May sonrojada. ¿Y por qué estamos en ropa interior? Preguntó, gritó. No sé. Dijo dejando caer la manta y mirando hacia abajo. De repente, alguien llamó a la puerta cuando se abrió y entró un hombre alto y bronceado con los ojos entrecerrados. Ash, ¿estás aquí? Sí, me dejaste entrar. Brock preguntó mientras abría la puerta. Mientras miraba alrededor de la habitación y sus ojos se posaron en ellos dos, en realidad se abrieron de par en par. De ninguna manera, dijo Brock, deteniéndose. Tengo que decírselo a los demás. Dijo de repente dándose la vuelta para despegar. Mientras hacía esto, sin dejarle espacio para escapar, Ash le disparó en la parte posterior de la cabeza con una pequeña y débil aura esfera. Brock cayó al suelo inconsciente. Bueno, supongo que deberíamos vestirnos. Fue más bien una pregunta que salió de la boca de Ash mientras se levantaba. May se sintió triste porque la calidez de Ash se fue y casi lo arrastró hacia abajo. Ash comenzó a ponerse la ropa y May hizo lo mismo. Cuando terminaron, Ash comenzó a caminar hacia Brock, cuando May lo detuvo agarrándolo del brazo. Ash se giró para ver cuál era el problema cuando se encontró con un beso en los labios. May se había puesto de puntillas y había bajado la cabeza de Ash. Ash le estaba devolviendo el beso, a él le gustaba que lo hiciera. El beso duró unos cinco segundos, pero ambos se dieron cuenta de que significaba algo el uno para el otro. Mientras se separaban, dijo May. Yo, gracias por lo de anoche. Dijo antes de alejarse. May. Dijo Ash haciéndola girar. Te amo. May se sorprendió, pero sonrió antes de caminar hacia él nuevamente y besarlo nuevamente. Yo también te amo. Ella dijo. Ash lleva el cuerpo inconsciente de Brock a la sala de estar y lo coloca en el sofá. Luego se puso a trabajar preparando el desayuno, ya eran las nueve de la mañana y tenía partido a las diez, cuarenta y cinco. Simplemente preparó huevos y tostadas. Cuando terminó, Jade salió corriendo de su habitación y se sentó a comer. Casi al mismo tiempo May salió de la habitación de Ash, pero afortunadamente Jade no lo cuestionó. Comieron durante unos diez minutos antes de terminar, Ash luego envió un pulso de aura a Brock para despertarlo. ¡Ah! Brock exclamó antes de mirar a su alrededor. Sus ojos finalmente se posaron en May y Ash. Ni una palabra Brock. Ash dijo en tono amenazador a Brock, quien parecía que iba a decir algo. Brock suspiró, se encogió de hombros y se levantó. Caminó así a la mesa y Ash le entregó un plato. Brock comió rápidamente mientras los demás hablaban. Entonces, Ash, ¿contra quién lucharás hoy? May preguntó inocentemente. Oh, Cynthia. Ash dijo con indiferencia. Jade y May lo miraron dos veces cuando Brock se atragantó con su huevo. La campeona de Sinnoh, Cynthia. Preguntó Brock. ¿La que es una de las mujeres más hermosas del mundo? Brock preguntó babeando. Ash simplemente asintió con la cabeza. Bueno, es hora de ponerse en marcha. Dijo Ash mirando su Pokewatch. Salió de la habitación seguido por todos los que estaban con él. Pikachu saltó sobre su hombro, apoyándose en su bastón. Lucario simplemente los siguió en silencio. Brock y May decidieron que irían a sus habitaciones antes del partido. Brock, para decirles a todos lo que estaba sucediendo y a May para que se preparara para el día.